hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla de vuelta y vuelta para la cual utilicé hilo eulali y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar a hacer nuestra puntilla comenzamos haciendo el nudo a nuestro hilo así ya que tenemos el nudo hecho ahora vamos a tomar una distancia más o menos de 2 centímetros así en la esquina y lo que vamos a hacer es unir nuestro hilo con medio punto a la tela así ya que lo tenemos unido vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 unimos nuestro hilo en la esquina así con medio punto y volvemos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 lo unimos del otro lado en el mismo punto así y continuamos haciendo 5 cadenas 1 2 3 4 5 y uniéndolas a la tela así 1 2 3 4 5 y las volvemos a unir con medio punto vamos a hacer múltiplo de 4 para hacer nuestra puntilla 1 2 3 4 5 5 cadenas y unimos con medio punto así es como vamos a hacer la primera vuelta amigas hasta llegar hasta aquí y bueno amigas vamos a cerrar la primera vuelta vamos a hacer una cadena aquí ahora tomamos lazada y nos vamos hasta este medio punto y vamos a hacer un punto alto así ahora de aquí vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 tomamos lazada y ahí mismo hacemos otro punto alto así hacemos 3 cadenas tomamos lazada y hacemos 2 puntos altos en esa misma casita 1 y 2 así es como nos tiene que quedar ahí ahora vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomamos lazada y aquí en esta casita vamos a dejar esta casita sola vacía vamos a hacer un punto alto en la casita de la esquina así hacemos 3 cadenas 2 3 4 5 vamos a dejar esta casita libre y nos vamos a esta a la siguiente y volvemos a hacer 2 puntos altos 3 cadenas 3 cadenas 3 4 5 dejamos el espacio libre y nos vamos a la siguiente casita y hacemos un punto alto 3 cadenas 3 cadenas y un punto alto así 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 es como vamos a ir haciendo esta segunda vuelta perdón hasta llegar hasta este punto ok amigas vamos a unir esta vuelta aquí la unimos con punto deslizando así nos pasamos al centro con punto deslizado de nuevo vean así ahora vamos a volver a hacer estos 2 puntos aquí hacemos 3 cadenas 3 cadenas y un punto alto ahí junto 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos así ya que estamos así ahora vamos a hacer una cadena tomamos lazada y aquí a la mitad de las cadenas vamos a hacer un punto alto así hacemos 3 cadenas y volvemos a hacer otro punto alto en ese mismo punto así hacemos 2 cadenas y en esta parte en la esquina vamos a hacer 3 puntos altos 1 1 2 y 3 hacemos 1 cadena intermedia y volvemos a hacer 3 puntos altos en la misma casita 2 1 2 y 3 así 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 nos tiene que ir quedando volvemos a hacer 2 cadenas y nos vamos aquí al centro en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto hacemos 3 cadenas y volvemos a hacer 3 cadenas y volvemos a hacer otro punto alto en la misma cadena y volvemos a hacer otro punto alto en la misma cadena así una cadena y nos vamos hasta esta casita y hacemos 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos así así es como nos tiene que ir quedando vean continuamos en la siguiente vamos a hacer una cadena tomamos lazada nos vamos a la tercera cadena y ahí vamos a hacer un punto alto 3 cadenas y volvemos a hacer un punto alto 2 cadenas y haremos 3 puntos altos 1 cadenas y 3 puntos altos 1 cadena y 3 puntos altos 1 cadena y 3 puntos altos 1 cadena y 3 puntos altos haremos 3 puntos altos en esta misma casita y así es como nos va a quedar la siguiente vuelta amigas vean y bueno amigas vamos a cerrar la vuelta vamos a hacer una cadena aquí pasamos nuestro gancho por esta parte y hacemos punto deslizado así volvemos a hacer otro punto deslizado para pasar al centro ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 y vamos a hacer un punto alto así ahora haremos 3 cadenas y haremos 2 puntos altos en esa misma casita así así ahora aquí vamos a hacer una cadena y en esta casita vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 así es como vamos a hacer esta casita ahora lo que vamos a hacer una cadena y volvemos a hacer 3 puntos altos así haremos 2 cadenas y nos vamos aquí al centro para hacer un punto alto 3 cadenas y hacemos otro punto alto en ese mismo punto alto en ese mismo lugar vean 2 cadenas y nos vamos hasta esta otra casita para hacer los 3 puntos altos 3 puntos altos dentro de esta casita 2 3 una cadena y 3 y 3 puntos altos más ahí está ahora lo que vamos a hacer es una cadena y hacemos 2 puntos altos dentro de esta casita 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos dentro de la misma así así una cadena y continuamos haciendo 3 puntos altos en la siguiente casita una cadena y 3 puntos altos más como ven esta puntilla es muy fácil así es como tenemos que ir avanzando toda esta vuelta vean y bueno amigas vamos a cerrar aquí la puntilla para continuar en la siguiente vuelta unimos con punto deslizado así hacemos otro punto deslizado para pasar al centro de la casita y hacemos 3 cadenas un punto alto 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos ahí mismo en esa casita así ya que tenemos así nuestra casita ahora vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 unimos aquí en este centro así ahora hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y unimos de nuevo con medio punto ahí en ese mismo centro hacemos 3 cadenas y en este centro hacemos 3 cadenas más y en esta parte en esta casita vamos a hacer 3 puntos altos 3 cadenas 1 2 2 3 4 y 5 regresamos hasta el tercer punto alto y unimos con punto deslizado así y volvemos a hacer 3 puntos altos así ahora hacemos 3 cadenas 1 2 3 y nos vamos hasta este centro unimos ahí así con medio punto y hacemos 5 cadenas regresamos y unimos con medio punto ahí mismo vean así nos tiene que ir quedando hacemos 3 cadenas y hacemos en esta casita 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos 3 cadenas y unimos en el centro así 5 cadenas y volvemos a unir con medio punto ahí mismo en ese mismo centro 3 cadenas y nos vamos hasta esta casita del centro para hacer 3 puntos altos así 5 cadenas y regresamos aquí para unir con punto deslizado y hacer el nudo hacemos 3 puntos altos más ahí está así 3 cadenas y unimos en este centro con medio punto y hacemos las 5 cadenas para unirlas igual en ese centro así es como nos tiene que ir quedando amigas vean esta última vuelta así tiene que quedar nuestra puntilla y bueno amigas vamos a unir la última vuelta unimos aquí en esta tercer cadena con punto deslizado así hacemos nudo y así es como queda nuestra puntilla y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo video